Fer, de verdad, antes de despedir, ¿tú sabes hacer algún pasillo de folclore? Sí, Santiago Alfonso me tiene loco, la gente del cajón de Hamer, no me dejan vivir, pero no, esto es para otra cosa. No, no, no. Sí, pero quiere decir que te tiro una demostración. Te decía porque yo estaba de tu dos años en folclore, digo. ¿Ah, sí? Ah, de eso no me había hablado. Vamos a ver la gente que sí sabe. Vamos a irme al estilo de... TRAICIÓN YORUBA. TRAICIÓN YORUBA Pachangú Un rayo cayó, cayó, a los cambios y le referió. Habló de changó, hacha y espada sus atributos. Es rojo, blanco, hermano, guerrero, dueno del pueblo, mujeriego, pero vive fajado. Como tú, poro, chuntoro, ya, poro, bajo, hasta que ya, maya, lo ayuda a ganar, porque sigue enamorada del hijo de Agayú, Solaco, o Bacalá. Caboel, 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 cabio chino en Chancó. Aquí dice la idea que a los hijos de Chancó todas sus mentiras se convierten en verdad. Caboel, cabio chino en Chancó todas sus mentiras se convierten en verdad. No tienes ni un caballero, mujeriego, riqueza, dinero, le cae de cielo. No todo es felicidad, se teme a lo muerto y a la oscuridad. Rey del país y de amor, coraje, respeto y valor. Caboel, caboel, cabio chino en Chancó. Caboel, caboel, cabio chino en Chancó. Abor el, cabio chino en Chancó. Ya. Mediante la mano de Oró, la buscarán, y los santos que te llegarán se releerán, explicarán cómo busca de Pullita. Y que no te asombre. Su mayor cualidad, que sobre todas las cosas es hombre. Caboel, 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 camoel, camión sin Chancó. Vamos, vamos, vamos Cambios y lechando Cambios y lechando Compagnie, yo jugo Cambios y lechando